Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Mi nombre es Mario Alberto Espitia Cure y esta es mi verdadera historia contada por mí en Se Dice de Mí. Los tiempos cambian, donde corone esa vainita me los voy a llevar a los dos para sacarlos de pobre. Partí a corroncho. Se perdió esa platica, te traje este regalo, bigote. Pero las mujeres se hicieron para casa, los varones son los que mandan y nosotros sabemos quién es el patrón aquí, o yo. Se Dice de Mí, lleva hasta sus hogares la historia de uno de los hombres más atractivos de la televisión nacional. Mario Espitia contará sin tapujos quién es el hombre. O me prestas 500 mil pesos o yo me tengo que ir con mis hijos a vivir debajo de un puente. Estaba obsesionado con ser una importante figura de la televisión, así que decidió probar suerte en Bogotá. Una etapa durísima en mi vida. Los excesos de su pasado saldrán a flote. Rom, marihuana, hasta las dos de la mañana, el pa' madrugar. Contará secretos de su vida íntima, temas que hasta hoy había preferido mantener en silencio. 27 de abril del año 2008, a las 6, 7 de la noche, fue la última vez que yo me trabé. El galán de telenovelas ha librado muchas batallas a lo largo de su vida, pero su principal contrincante ha sido el mismo. Sentía que no podía respirar y sentía que me iba a morir. El famoso Teto Tello de la serie Rafael Orozco, el ídolo, tiene mucho para contar, más de lo que ustedes imaginan. La cosa está muy dura y yo creo que yo me voy a regresar. Yo no sirvo para esto. Aquí comienza, se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es Mario Spitia. Eso no es malo, Chichi. Aquí entramos en un tema delicado. Mario proviene de una maravillosa mezcla de culturas. Mi padre, Paisa, Mario Spitia, mi mamá, administradora de empresas, escritora apasionada, mi hermana Carolina, una mujer maravillosa, administradora de empresas también, trabajadora incansable. Mi origen es en un paisa. Yo me casé con la mamá en Bogotá. Nos vinimos a vivir acá a Barranquilla. Aquí nació Mario Alberto. Es hijo del segundo matrimonio de su mamá. Fue un bebé muy esperado porque su familia solo había mujeres. Mi abuelo anhelaba que se rompiera esto y llegara el primer hombre de una nueva dinastía. Y Mario Alberto llega un 24 de octubre de 1983 a la 1 y 30 de la tarde exactamente. Estuvo cinco mujeres. Entonces te podrás imaginar que esa familia es un matriarcado total. Cuando yo nací, Mario y yo nos llevamos muchos años porque mi mamá me tuvo cuando era muy, muy, muy joven. Cuando yo nací, imagínate, fui la sexta mujer. Después de que yo nací, nació mi hermana. Fue la séptima mujer. Y mi abuelo estaba desesperado. Yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, pura mujer, denme un hombre. Esto fue cuando nació Mario. Mario Alberto fue el favorito de mi abuelo hasta el último día. O sea, la gente no lo podía creer. O sea, decía, no puede ser. Es verdad. Ya se cercioraron. Ya miraron bien. Si es macho, si es hombre. Porque en realidad era como algo, como un acontecimiento que hubiera un varón en la familia Cure Molano. Porque todos eran mujeres. Y obviamente pues fue el orgullo y el pechiche, como decimos aquí en la costa del abuelo. Muy rechazado por lo maldadoso que era. A mí me cerraban las puertas en todos los apartamentos. Recuerdo que cuando él era chiquito, siempre a mi mamá le ponían quejas porque había hecho alguna travesura en el día. Cuando yo llegaba de trabajar, las vecinas me recibían con quejas. Mira que tu hijo, mira que esto, que peleó con la niña, que le jaló el cabello a este. Cosas de niños pequeños, ¿cierto? Sí, era bastante tremendo. Una vez se cayó, iba manejando una bicicleta en plena 51B, que es una avenida muy transitada aquí en Barranquilla, se cayó y gracias a Dios solo se raspó la rodilla. Porque los que vieron el accidente me dicen que voló por encima del techo del carro y cayó al pavimento. Como decimos aquí, es una caspa, una caspa. Él y un grupo de amigos que tenía de hacer maldades, de jugar billar, de jugar chácala, de hacer maldades. Tremendo, era un grupo pesado. A los 11 años, se fue de paseo a Cartagena y al regresar, recibió una noticia que dividió el camino que venía recorriendo junto a su familia. Y cuando yo regreso a la casa, ya yo veo que mi papá no está. Y toman la decisión de separarse. Yo me refugié en salir a la calle con mis amigos de la cuadra, me refugié en ir a jugar buchácala y en todas estas vainas, porque realmente era como lo que me gustaba en ese momento. Me refugié en pasarla bien. Le gustaba jugar billar a los 11 años, 12 años, me tocaba salir a mí. Se metía ya en un billar que había en Tito Bolos. Tito Bolos era un sitio que estaba ahí en la 51B. Era un sitio bien, o sea, sano. Pero él era muy pequeño, ¿no? Y se metía ahí a jugar con muchachos más, unos como él y otros más grandes que él. Y jugaban, claro, obviamente no tomaban ni aportaban plata, pero le jugaba, le gustaba jugar. Realmente, pues, para él pudo haber sido un refugio también. No digo que no, hasta que ya él, digamos, fue entrando por sí mismo en un proceso de cambio, en un proceso de maduración. La economía dio un vuelco importante. La ausencia de su padre los afectó y definitivamente les tocó amarrarse el cinturón, como se dice popularmente. Estaba yo con esos dos niños, siempre fue complicada la cosa. O sea, de verdad, de la mano de Dios salimos adelante. La situación económica se apretó muchísimo. Yo recuerdo que nosotros tuvimos una época en la que nosotros comíamos, o sea, mi mamá preparaba sopa de lenteja. Y preparaba sopa de lenteja para una semana, y tomábamos sopa de lenteja una semana. Mi mamá un día tuvo que llamar a uno, al hermano menor de mi abuelo, y le tuvo que decir, mira, o me prestas 500 mil pesos, o yo me tengo que ir con mis hijos a vivir debajo de un puente, mano, porque no tenemos nada aquí. Tendieron la mano la familia, mi papá, mis hermanas, en algún momento, pues, que fue muy, muy crucial. Y a tal punto que un día nos fueron cortando agua, nos fueron cortando luz, nos fueron cortando gas, nos fueron cortando todo. Y yo me acuerdo que pudimos durar una semana, con la vecina nos tiraba uno, con una extensión conectábamos a la luz de la vecina, y dormíamos los tres, mi mamá, mi hermana y yo, con un abanico. Y en el día claramente disfrutábamos de la luz, y en la noche no había luz, era con vela. Mi hermana es una berraca. Mi hermana, bueno, a mis hermanas les ha tocado duro. Mi hermana la luchó por sacar sus hijos adelante, y todos salieron profesionales, y todos profesionales divinos, hermosos, y responsables, que de pronto es lo más importante. La mamá de Mario, hoy en día, o sea, para mí es como una de esas héroes que no tuvieron reconocimiento en su época, ¿no? Que hay que, de todas maneras, darle ese reconocimiento ahora, que fue una mamá que sacó a sus hijos adelante ya sola. O sea, tú entrabas a la casa de Mario y tú no sentías la ausencia del padre, porque ella hacía por dos. En el colegio, sus calificaciones siempre tenían el saldo en rojo. La disciplina era su talón de Aquiles. Bastante malo en el colegio. No sé cómo me aguantaron, nunca tuve matrícula condicional, nunca me echaron. Creo que sabía hacer las cosas. Tenía la fama, pero era complejo que encontraran las pruebas. Era más bien inteligente, entonces como que se confiaba mucho de eso. No era como tan juicioso estudiando como yo. Él era el típico alumno que se volaba de las filas, se volaba de las clases, se acababa el recreo y no aparecía en el curso. Era bastante indisciplinado en el colegio. Fue un niño bastante travieso y bastante indisciplinado, realmente así fue. Él y yo siempre fuimos como las ovejas negras de los cursos donde siempre, bueno, donde compartimos juntos. En minutos conocerán cómo logró robarse el corazón de los colombianos y las colombianas en la actuación. Sentía que no podía respirar y sentía que me iba a morir. Continuamos en Cedice de mí con la vida del galán Marius Pitia, quien una vez culminó sus estudios de bachillerato, decidió que la comunicación social era su mejor opción para convertirse en profesional. Yo entro a estudiar comunicación social y me encuentro con una carrera que me divierte. Yo entro a estudiar comunicación social porque una tía me dijo, tú eres bueno y tú puedes ser buen presentador de televisión. Mario quería estudiar relaciones internacionales y no estoy mal. Pero cuando mi mamá supo eso, le dijo, mi hijo, mírate en un espejo, mamá. Tú eres una hermosura de hombre, ¿qué vas a estudiar eso? Estudiar comunicación. Tú tienes pinta de actor, tú tienes pinta de presentador, de alemanente. Y Mario tomó la decisión, gracias a lo que le dijo mi mamá, de estudiar comunicación. En todo lo que era práctico, yo me metía y me ponía adelante. Y todo lo que hacía adelante de cámara me parecía papaya. O sea, no lo veía como el facilismo, sino papaya en un sentido que me divertía. Él era una persona que siempre sobresalía cuando él estaba haciendo de pronto una presentación en público, cuando estaba hablando de un tema, cuando tú lo veías con un buen número de gente hablando. Él siempre tenía dominio, por decirlo de alguna manera, de escenario. Cuando estoy ya en primer semestre de la universidad, ya finalizando el primer semestre, aparece un ángel que se llama Orlando Yesurum. Y Orlando Yesurum me dice a mí, Ey, pelado, ¿por qué no haces un casting para un programa que yo quiero hacer en Telecaribe? Y yo hice mi casting y el man dijo, bueno, pelado, ¿sabes qué? Te veo bien. Se le queda el proyecto porque lo contratan para ser gerente de un canal por cable, que se llamaba Telebarranquilla en esa época. A los que les hizo casting que les gustó, que él ya había escogido, nos llamó, nos reunió y nos dijo, ey, vamos a hacer un programa de televisión, el programa va a ser así. Diviértanse, no hay plata, pero diviértanse. Y empezamos a hacer un programa de televisión y ahí empecé a cogerle más amor a la carrera. Y ellos empezaron a presentar un programa que no tenía libreto. Ellos salían de sus espacios, ya se estaban laborales, lo que sea, se iban caminando para allá, llegaban y un día hasta empezaron, o sea, era tan sin libreto, tan sin nada, que un día llegaron y presentaron el programa de espalda. Hoy presentamos el programa de espalda y presentaron todo el programa de espalda y a la gente, eso le encantaba. En realidad tiene una trayectoria larga porque comenzó desde chiquito a esto. Eso era lo que le gustaba, eso es lo que sabe hacer y eso es lo que le gusta hacer y lo hace muy bien. De manera simultánea, Mario se dedicaba al modelaje. Su atractivo hacía que se destacaran las pasarelas y en las sesiones fotográficas. Se metió por el lado del modelaje y haciendo algunas otras cositas que le permitieran tener ahí un ingreso para poder sostenerse de él también. Y él dijo, bueno, llegó la hora de sacarle provecho a los ojos que le saqué a mi mamá. En ese entonces se usaba mucho el tema de las empresas de cigarrillos que mandaban a los modelos de protocolos a los sitios, a los bares, a las discotecas, a entregar muestras de cigarrillos, a llenar bases de datos. Y como te digo, mientras nosotros estábamos en algún sitio compartiendo con los amigos, llegaba en modo trabajo. Y todo lo que se lograba entrar por esos ingresos era para su universidad. Esa plata de él era sagrada. También trabajé de bartender y de mesero y de cuanta vaina había. Yo me rebuscaba la plata, me rebuscaba mi billetico para poder pagar los buses, para poder pagar las fotocopias, esa cantidad de papel que nos tocaba sacar en esa época. Creo que lo único que amo de la tecnología hoy es el billete que uno se ahorra en papel. A partir de ahí comienza una vida llena de excesos, rumbas y sexo desenfrenado. Eso era ron todos los días, ron marihuana, hasta las 2 de la mañana, para madrugar, para ir a clase, para ir a hacer lo que tenía que hacer en el programa donde trabajaba. Pero llegaba la noche y otra vez, todos los días vivía. Y los fines de semana era ron marihuana y fiesta, que fue lo que te digo. En ese momento fue algo muy bacano porque era una bohemia súper especial y vivir y conocer el mundo y todo esto. Mario era una persona muy de rumba y además conseguí un trabajo desde el que tenía que estar en rumba. Creo que era el trabajo perfecto para él. Yo andaba sumergido en otro mundo. Yo me arrepiento de haber estado tan alejado de mi hermana Carolina en esa época y de mi mamá también, yo creo que de todo el mundo porque yo andaba en otro mundo. Y creo que fue un tiempo que hoy a conciencia me doy cuenta que fue un tiempo que perdí de compartir con ellos por andar yo en mi mundo. Se envolvió bastante en eso, en eso bastante. Por eso yo pienso que hoy en día están agarrados a Dios. Porque fueron épocas que a él le afectaron bastante y pues que a mi mamá le dieron bastante duro también, ¿no? ¿No te das cuenta que estamos viendo chocolaticos? Bueno, por ahí volaba, porque también... Mario no tenía dinero y eso alejaba sus conquistas a pesar de que era muy guapo. Las jovencitas se negaban a salir con él por su escasez económica. Hoy recuerda a una novia que lo rechazó precisamente por no tener dinero. Para el papá yo era un peladito bonito pobre. Y para ella yo era el peladito bonito pero pobre. Y esta peladita me dijo un día, o sea, me dijo un día no, un día ya se me abrió. Pero realmente yo sabía que era por eso. Yo no tenía para darle la calidad de vida que ella quería tener y que tenía en su familia. Entonces, como una burbuja, como un mundo de fantasía ahí donde viven muchas apariencias. Y nosotros tratábamos de salir con esas niñas. Hay unas que se dejaban entropar y otras nos abrían. Entonces, estaba acomodados, sin plata. Yo me acuerdo que había una niña muy bonita, cerquita, vivía como a dos cuadras de su casa. Muy linda la niña. Pero los amigos o los pretendientes que ella tenía eran hijos de personas muy adineradas. Entonces, mientras ellos los podían invitar a country club, a cenar, Mario no tenía esa capacidad económica. Entonces, desafortunadamente conoció el desamor muy temprano. Porque la niña prefirió irse con otra persona que le brindó cosas materiales y no la pureza del corazón de Mario Alberto. Ese ha sido mi problema toda la vida, Marta. Que siempre me fijo en la mujer imposible, en la mujer que no debo. En el último semestre de universidad, decidió hacer un acto. Empacó sus maletas y se fue a Estados Unidos. En Naples, Florida, trabajó en una fábrica de mármoles. Corrí el año 2006. Me enfrentó a una vida totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrado, entre comillas. Porque aquí me tocaba cumplir horarios todos los días, marcar tarjetas todos los días, tragar polvo todos los días, ver lo que era la mano de obra, esa vaina estesa. Las primeras tres semanas yo llegaba a la casa de mi hermana con la entrepierna totalmente pelada, porque era polvo y polvo y polvo. Y todos los pelados de la fábrica me decían, mientras te acostumbras, eso saca callo. Eso sale callo y ya después no. A los cinco meses volvió a Colombia. Se graduó de comunicación social y periodismo y le apareció una oportunidad que cambiaría el rumbo de su existir. A mí me llaman a hacer un cortometraje, una productora de Barranquilla, me llaman a actuar en un cortometraje. Y cuando yo grabé mi cortometraje, yo me divertí. Cuando estamos en la Cinemateca de Barranquilla, todos los profesores se acercaron al tiempo. Puedes ser actor, papá, tú eres bueno para esta vaina. Te acabamos de ver y vemos una naturalidad súper bonita. Y yo me quedé en esa inquietud. Puede ser, pero no creo. Un amigo le hace una invitación muy interesante. Sí, ya salgo para allá, ya salgo para allá. Ya te cuento, ya te cuento. Me dice este amigo, voy a ir a un reality y necesito una persona que sea inteligente y que me acompañe porque es una vaina de preguntas y puedo tener un soporte, o sea, un compañero. ¿Por qué no te vas conmigo? Y yo le dije, dale, me voy para Bogotá contigo. Y en ese momento me llama un amigo de Raúl García, trabajaba en Caracol Televisión. Y me dice, Raúl, papá, están haciendo casting para una escuela que el canal tiene, un experimento muy fuerte. Es muy exigente, los profesores son muy exigentes, pero es tan exigente que están haciendo casting para que entres. ¡Predo, señor Gutiérrez! Qué pena, padre, yo estaba... Usted se está expresando de una forma inapropiada en esa institución. Bueno, padre, tampoco me regañen, yo estaba leyendo un libro que me dieron aquí. A la semana de haber entregado la tesis de comunicador y periodista, me llama Laura García, que era la maestra de esa escuela, y me dice, con esa voz gruesa de ella, ¿no? Mario, ¿cómo estás? Quiero decirte que te ganaste esta audición y que estás bienvenido a este lugar. Desafortunadamente para mí fue un momento económico de esos difíciles y poco podía aportarle a él allá. Pero él se la luchó. Yo tenía un peso para irme para Bogotá. Toda la platica que me había ahorrado en el viaje se fue ahí. Aparece Carolina, Spiti, a mi hermana, y me dice... Te vas a ir y vas a construir tus sueños. Y recuerdo bien que hice como un... ¿Cómo se llama eso? Como que empecé a recoger plata porque no teníamos suficiente. E hicimos un fondo y con ese fondo él se fue para Bogotá. Yo tengo... 80 mil pesos. Y te lo voy a dar. Yo creo que tú vas a salir adelante. Aquí están los 80 mil pesos. Por allá el papá de un amigo me regaló 100 mil, el viejo Mingo. Y con esos 180 mil pesos Mario Alberto se fue para Bogotá. Mario se vino con una mano adelante, como lo dice él, y otra mano atrás. Y poco a poco él se fue abriendo camino. Habían días en los que él no tenía para la empanada. Les tocó llegar a alquilar, a rentar apartamentos, a buscar un roommate para con quien vivir. Yo llegué a Bogotá pesando 75 kilos, más o menos lo que hoy peso. Y en cuatro, tres, cuatro meses yo estaba pesando 64, 65 kilos. Yo compartía la pensión con un compañero, el paisa, se llama Wilmer, y había noches donde Wilmer me decía, brother, tengo hambre. Y le empezaba a entrar la angustia, y yo en medio de mi tranquilidad, yo le decía, papa, quédate tranquilo, porque si te pones ansioso, no vamos a poder dormir, con hambre no se duerme. Que esas cosas, cuando le pasan a uno en la vida, lo vuelven a uno más, no sé, esas situaciones fortalecen mucho al ser humano. Y sobre todo, que digamos, te ubican en lo que quieres. Y hacíamos la vaca entre este man y yo, y le decíamos a la amiga del restaurante, ahí tenemos dos mil, para que nos dejes una hamburguesa ahí bien grande, y le metas toda la verdura que puedas, y llénala ahí de mentiras, para engañar el estómago, para engañar la tripa. Entonces fue una etapa muy bonita, pero fue una etapa durísima, fue una etapa durísima en mi vida. Ya regresamos a Cedicio de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. 27 de abril del año 2008, a las 6, 7 de la noche, 7 de la noche, fue la última vez que yo me trabé. Entramos a la recta final en la vida de Mario Alberto Espitia, un hijo de Barranquilla, y de una mujer valiente, que logró a punta de esfuerzo la materialización de sus más grandes sueños. Mario estaba radicado en Bogotá, intentando ser actor, sin embargo, el camino era escabroso. Yo un día estaba en la pensión, y sentí miedo, sentí miedo, y sentía como que todo estaba oscuro, como si estuviera encajonado, y sentía que no podía respirar, y sentía que me iba a morir. y me fui para urgencias ahí con la EPS que tenía, y llegué a urgencias y me dijo el médico, hermano, usted lo que tiene es vértigo, y después volví a ir, y usted lo que tiene es ansiedad, pero se quita con esta, con mareol también. me empezaron a dar de cuanta vaina y diagnósticos que yo no tenía ni idea, pero yo dije, algo no está bien. Y empecé a sentir esta vaina de ataques de pánico duro. Llegó un momento en que la mente lo controlaba a él de una forma de que él pensaba que se iba a morir. A mí esa vaina me empezó a dar por guardarme todo. A mí me llamaban de aquí, de Barranquilla o todo el mundo. ¿Y cómo va eso por allá? No, increíble, todo está bien, echando para adelante, ahí vamos y tal. Y ahí comiste, sí, tengo la comelona asegurada, no te preocupes. Su familia empezó a notar que algo malo estaba sucediendo. Su hermana sentía que Mario ocultaba algo. Mi hermana me vio y mi hermana entró en depresión porque mi hermana tenía en la mente aquel hermano que se había devuelto a Colombia de haber vivido con ella un tiempo en Estados Unidos y todo el tema, el que se fue repuestico y de repente me ve prácticamente 12 kilos abajo. Y me dice mi hermana, mira, yo te voy a regalar un tiquete para que te vengas acá a estar conmigo. Yo lo vi en el aeropuerto, mira, eso era una cosa, eso eran los huesos caminando con la ropa colgando y yo me puse a llorar. Yo decía, ¿qué le pasa a mi hermano porque estás tan flaco? Era, me decía, Erika, no tengo que comer. El pánico seguía apoderándose de sus días. Y yo me perdí en la carretera y he cogido y he estado en un puente, voy por un puente, me perdí, no sé de dónde salió un puente y cuando voy en el puente yo veía ese puente mucho más alto de lo que era y entra este pánico horrible, la carretera se me puso de cabeza y yo dije, hasta aquí fue, hasta aquí fue. y bajando la carretera yo dije, bueno, no me pasó nada, no me morí, aquí estoy, pero cuando llegué abajo, cuando ya aterrizo todo esto, yo le digo, yo miro a Dios y le digo, bueno Dios, la verdad es que yo necesito que tú me quites esta vaina, empecemos a trabajar en esto y yo no puedo seguir viviendo así. Un día se miró al espejo y decidió decir basta. 27 de abril del año 2008 a las 6, 7 de la noche, 7 de la noche fue la última vez que yo me trabé. Comenzó a trabajar en fortalecer su espíritu, su familia se convirtió en su principal apoyo. Empezamos a conversar y a hacer que él se fuera apoyando pues también en Dios que rezara bastante, que le pidiera bastante, que le apartara de sus pánicos, que le pueda dar un cambio a su vida. Y le abre las puertas de su corazón a Dios que es muy importante, empieza a visitar las iglesias, empieza a llenar esos vacíos con oración, con Biblia. Abrí mi corazón y lo conté. El proceso era contarlo. Me volví una persona que podía ayudar a las personas que estaban viviendo eso y hoy en día busco la forma y el espacio a través de mi website y escrito de hacerlo. Decirle, papi, es normal, si te llegó, no te preocupes, no te vas a volver loco, no te vas a morir, tan, tan, tan. Él puede que tenga una tormenta pero él sigue diciéndose a su interior que está bien la cosa para poder tener la fuerza para seguir luchando. Me parece como positivo que él sirva de ejemplo para personas que están teniendo cualquier tipo de trastorno y esto les pueda servir de ejemplo. Al final del día tengo un papá que es el dueño del balón y es el que me respalda y siempre, siempre me arregla los chicharrones. El mochi ya llegó, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? Y apareció su primera oportunidad para trabajar en una novela. Imagínate, imagínate esa italiana, ese arsenal, ese paquete, de aquí para Italia, primo. Me llaman un día y me dicen mira que te ganaste la audición para el casting para este proyecto. Se va a llamar oye, bonita, es esta la historia. Dice, venga, tú me estás hablando en serio. Sí, sí, sí. Ahí tenemos una reunión y cuando llego a la reunión y me encuentro y empiezo a ver actores, ¿no? Félix Antequera, Patricia Hércoles, Carol Márquez, empiezo a ver actores, gente que ya uno veía, que ya uno, Julio Cócaro, y yo dije, uy, esta vaina es en serio. Yo tengo cosas importantes que hacer. Anda, salió curita, pobre, y volteado. Súper emocionado y entendiendo que esa era como la primera puerta que él se le estaba abriendo para un camino que tenía que recorrer. Entonces, nada, fue una experiencia bonita. Fue prácticamente la universidad de nosotros, de ahí salimos, estábamos muy pelados, como decimos nosotros acá en la costa. Pero entiéndenos, Monchi, nosotros no nos podíamos tirar el primer contrato que nos salía. Gracias a su participación en Oye Bonita, llegó una oportunidad de ejercer su carrera profesional. Un día, fue un programa para ser entrevistado y salió contratado. Y cuando termina la entrevista, me dice el productor, ven acá, no quieres presentar este programa. Y yo dije, pero claro, este programa nada más es sábados y domingos, tienes toda la semana libre. Y yo dije, este es el momento perfecto. Y empecé, se llamaba La Terraza. Y entonces empecé a combinar estas dos cosas. De ahí pasó a una producción llamada Tierra de Cantores. Y quedó un año y medio desempleado. Así que, sin dinero y lejos de su familia, el año 2008 al 2010 enfrentó muchas dificultades económicas. Empecé a frustrarme y empecé a decir, bueno, ¿y ahora qué? Es sumamente difícil comenzar una carrera y tener una economía personal equilibrada. son riesgos de esta profesión históricamente ha sido así. Había días en los que yo desayunaba pan con café, almorzaba arroz blanco con un pedacito de pollo porque tocaba, la pechuga tocaba dividirla en cinco. o sea, la inseguridad económica en el trabajo del actor es como una vara, como un talón de Aquiles que siempre nos ha perseguido y parece ser que nos va a perseguir. y un día llamé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, madre? No te voy a decir más mentiras. La cosa está muy dura y yo creo que yo me voy a regresar. Yo me voy para el parque de Tairona allá con mis amigos, mi familia, al parque y vendo coco y no me estreso, pero yo creo que yo no sirvo para esto. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que ya nada se puede poner peor, Mario. Aprieta, aprieta y aguanta. Yo tenía que llamar a mis hermanos, a mi hermana Erika que fue un gran apoyo, Carolina, por favor, mándenme, mándenme para el arriendo. 500 mil pesos costaba ese arriendo. Pero ya había meses en los que me daba pena y apareció mi tío Fernando. Un día le dije, tío, si no me prestas 500 mil pesos, yo tengo que dejar este apartamento y no puedo dejarlo porque no, por la cláusula y yo no sé qué vaina de arriendo. Y mi tío me los prestó y y el otro mes me volví a prestar y un día me gané una platica de un, trabajé de chofer, de chofer de una producción y me pagaron 500 mil pesos porque fue como dos semanas y salí corriendo donde mi tío y le dije, tío, aquí está tu plata y mi tío me lo recibió. Pero cuando conseguí alguna moña por ahí para pagarle los otros 500 mil, mi tío me dijo, te lo regalo. Para mí fue un momento increíble porque porque podía pagar más de una vez dos meses de arriendo, compañero. En tres días voy a coronar un nevocito y si lo corono voy a poder tener la hembra que se me dé la gana. ¿Me estás entendiendo, bebé? Ah, en tres días no vas a tener plata ni para el papel higiénico, teto. Y ahí comenzó otra odisea. Mario fue convocado para interpretar a Jeremías Orozco, el hermano del protagonista de Rafael Orozco, el ídolo. Se perdió esa platica. Me fui a pie desde la 151 con Octava hasta la casa de una compañera con la que iba a hacer el casting que vivía en la 110 con algo. De ahí nos fuimos, ella apagó el taxi hasta el canal, pero del canal yo me vine a pie desde la 103 con 69 hasta la 151 a pie porque no había para la buceta, pues no importa, iba a hacer mi casting, llegué a hacer mi casting, me senté, fui el último casting de esa jornada, Mauricio Martínez fue el director de casting de ese casting. Mauricio Martínez me vio a hacer el casting y dijo, uy, y cuando yo estoy en la puerta me dice, Mauricio, ven acá, papá, hazme un favor, quiero hablar contigo. Yo le dije, papá, dime en qué la cagué para yo escribir en mi bitácora, en qué la estoy embarrando porque es que no me están funcionando las cosas, ya ves, y me dijo, no, para nada, todo lo contrario, brother, sino que yo no te quiero, yo no te veo en ese personaje, yo te veo en un personaje que es como más fuerte en la historia y este personaje se llama Teto, es el mejor amigo de Rafa, ven el lunes a hacer el casting y entonces yo me fui para mi casa emocionado. Tú sabes que cuando quiero lograr algo, un nuevo cielo y tierra sin importarme nada. Fueron varios los personajes para los que fue convocado, pero el destino le tenía otros planes, y su manager, Diana Camacho, fue la vocera. A las dos semanas me llama Diana y me dice, mi amor, te ganaste el personaje. No puedo olvidar el día en que nos dijeron que se lo había ganado, la felicidad en los ojos de Mario y su gracias a Dios, daba muchas gracias a Dios y esa es una característica que hace que Mario vaya siempre con una vida brillante. a mí me dio literalmente la pared. Salí a unas escaleras, estaba haciendo un casting para un comercial ahí y salí a unas escaleras y me senté a llorar. y mi hermana y Diana me dijo, a partir de este momento nuestras puertas se van a abrir y nos va a ir muy bien, Mario. Yo confío en ti. Sí, ya salgo para allá, ya salgo para allá. Ya te cuento, ya te cuento. Un día me llama mi manager y me dice, me llama Diana y me dice, Mario, ya te negocié. Y yo, qué chévere, te van a pagar tanto. Y yo dije, Diana, yo, yo qué voy a hacer con toda esa plata. Y me puse a llorar. Y Diana se puso a llorar más atrás. Y yo me arrodillé en mi cuarto y le di gracias a Dios y le dije yo, pues acá, yo solo te pido que me ayudes a administrar bien esta plata. Ya yo conseguí un abogado para solucionar eso. Mejora que engrejo. Yo destaco que ese fue el papel de Mario, eso fue lo que lo llevó o lo ha llevado donde está. No en vano, fíjate que él se ganó un premio por esa actuación que tuvo. Al César, lo que es del César, fluían las escenas. Los dos sabíamos lo que queríamos. Los dos sabíamos hacia dónde íbamos. Es de esos actores que uno mira y ya sabe exactamente que existe un objetivo común. Lo más bonito de todo, compañeros, es llegar a grabar esta producción. Porque es la historia de un man que vivía en la esquina a media cuadra de mi casa. No nos hará daño, chichi. Extraño. No. Para todos significó muchísimo en nuestras carreras. como personas también, el hecho de participar en Rafael Orozco. Para mí fue guau, guau, guau. O sea, yo no sé qué hubiera hecho de ver la novela y no verme ahí. yo quedé fascinado con Mario como actor y creo que fue un antagonista de excepción. Él no lo podía creer, decía, joda, papá Dios, gracias, porque todo lo que yo he querido, lo que he soñado, lo encontré acá. cuando se persevera, cuando se es disciplinado, cuando se toma esta profesión como se tiene que tomar con la seriedad y con el compromiso que hay que tomarla, pues tarde que temprano llegan los frutos. Con respeto, pequeño chichi. Fue muy emocionante, fíjate que incluso en este momento que estamos viendo la novela otra vez, o sea, sentimos como que revivimos toda esa época. Y escribí mi talk show y me fui para televisión pública, Canal 13 y vendí mi talk show y ya tenía una credibilidad porque entonces, claro, este man es actor, pero claro, este man también hizo un programa, pero qué buen presentador. Un profesional muy responsable porque se toma su papel como periodista y comunicador, mejor dicho, con toda la responsabilidad. Y te vuelvo a Caracol y hago un casting y hago otra historia, entonces, claro, empieza esto de tiene que ser mejor esto que lo anterior. Cuando llegó la oportunidad de trabajar juntos, la pasamos súper bien, la verdad, fue un excelente compañero, aprendí mucho de él, con él aprendí muchísimo, tanto en lo profesional como en lo humano porque es una persona preciosa. Sí, señor, ¿qué se le parece? ¿Será que puede llevar a Carolina? ¿Yo? Es una persona que cada vez que quieres algo, mi amor, lo consigues, metes todo tu esfuerzo, toda tu disciplina, todo tu talento al servicio de lo que quieres y eso no tiene precio. Los poetas podrían definir lo mejor, en el mejor sentido de la palabra es un hombre bueno y en estos días decir eso de un ser humano es algo muy importante para mí. Hacé una serie que se llamó La Suegra y ahí estaba yo con Andrés Parra, con Cristian Tapan, con Jaqueline Arenal, con Isabel, con una cantidad de actores que uno dice estoy aquí aprendiendo y voy creciendo y ahí Caracol empieza a hacerme parte de su familia y ahí paso a hacer un programa los fines de semana como presentador, otro sueño cumplido, luego paso a hacer otra novela para el canal ya protagonista, otro sueño cumplido, luego paso a, empieza todo como a coger un rumbo increíble. Y también volvió a Estados Unidos pero como actor. Y también súper orgullosos, todos los proyectos que Mario ha hecho, todos nos los hemos visto, pues obviamente los hemos grabado. Y hago esta película y me siento feliz, mi primera experiencia con el cine, con un director de Los Ángeles fue increíble y luego se ensancha mucho más el camino y me llaman para irme a grabar una serie a Estados Unidos y estuve en Miami viviendo, grabando siete meses. Todo esto parte de toda esta etapa que viví y de este gran proyecto que fue la historia de Rafa. La oportunidad que tuvo Mario para trabajar fuera realmente la aprovechó un actor que empieza a hacer un camino internacional es suma, no hay de otra, suma. Del futuro yo quería hablarte, vamos a sentarla. Emocionalmente también se está tomando su tiempo. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo no me imagino mi vida sin ti. En este momento estoy solo, pero realmente sí sueño con con casarme. Sueño con casarme, con tener hijos. Mujer perfecta no hay, hombre perfecto tampoco, pero sí tiene, pero sí tiene que haber una talla. ¿No? entonces yo estoy esperando en este momento la talla. Yo sé que el día que le llegue el momento de casarse ese padre de familia pues él va a asumir muy bien ese rol. Ahora pues, ajá, es el amiguero, es el chancero que yo sé que no lo va a perder, pero mañana va a ser el señor padre de familia y ajá, toca llamarlo como señor Mario Alberto. Mario es una de esas personas que yo me lo imagino como papá y siempre me lo imaginé como papá porque es ese espíritu, ese amor que tiene él, esa naturalidad que tiene él para vivir la vida y yo me lo imagino él hablando con su hijo o hija en un futuro y me lo imagino también así como yo, o sea, y hoy en día mi hija para mí es todo. Así fue el paso de un guerrero llamado Mario Alberto Espitia un barranquillero de armas tomar que ya no le teme a los embates de la vida porque sabe que tiene a Dios como escudo y al amor de su familia como espada. Ha llegado muy lejos, papá Dios te ha premiado mucho, lo sabes, siempre que hablamos de Dios, que oramos juntos, siempre lo resaltamos a él. Lo quiero mucho, sigue llamándome para que me digas lo que Dios te dice, lo haré lo mismo papá Dios te amo. Lo que lo quiero mucho, que lo admiro mucho, que siga reinventándose, que se siga mejorando día a día y que se siga autorretando como siempre lo ha hecho. Yo siempre he dicho que tú eres el indio Tairona, no, porque sea un apodo por lo que es que tú conoces el valor de la vida así como nosotros. Te quiero mucho, mi hermano. Me siento feliz de ser su llave porque somos llave, porque sé que cuento con él y él sabe que cuenta conmigo. Él sabe que cuenta conmigo para lo que necesite y siempre estaremos ahí para él. Igual mi familia lo quiere, lo respeta y luego lo admira. Pues Mario, solo puedes tener una gran carrera que estás forjando y que cada día va a ser más grande por tu fe, por tu interés y por todas tus cualidades. Te quiero mucho. Quiero decirte, hermano mío, que estoy muy orgulloso de todos los éxitos que has logrado y sé que hay muchos más. Él sabe que siempre tiene una casa, siempre tiene una casa acá con nosotros en Barranquilla y que lo esperamos algún día verlo cumplir sus sueños que tanto desea. Sabes que cuentas conmigo siempre, te deseo siempre lo mejor, todo el éxito, todo el amor, todo el cariño. Palante, papá. Te deseo todos los éxitos del mundo porque te los mereces. Te mando miles de besos. Después de estar contigo en la ley del corazón, en Sinú, esto que hemos compartido tanto tiempo juntos, pues tú eres un hijo más. Aprovecho la ocasión para mandarle todo mi cariño, todo mi abrazo, toda mi admiración, todo mi agradecimiento y mi corazón que siempre está ahí. Y eres alguien de admirar, alguien que uno le tiene que aprender muchas cosas y sobre todo eres un ser humano que sabe escuchar y eso es una virtud maravillosa. Sabes, sabes escuchar y tienes un gran corazón y la vida solamente te puede sonreír. Dios no es su papá, es su amigo, es su compañero de todo. Para Mario, lo mejor del mundo, todo mi cariño. quien tiene un amigo tiene un tesoro y los hermanos son los hermanos que no son de sangre son la familia que escogimos y tú eres mi hermano no de sangre, pero aquí estamos y aquí seguimos. Mario, yo solamente te puedo decir que eres mi orgullo, que le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de ser tu hermana. sabes lo importante que eres para mí, te amo mi amor. Eres una persona muy especial y le pido a Dios de verdad que todo, todo lo que tú tienes en tus manos y a su vida futura todo se salga adelante. Te quiero mucho. ¿Qué te puedo decir? Que te amo, que Dios te bendiga cada día más, hijo, y todos los requisitos del mundo que te deseo con todo el corazón. Te amo. Quiero aprovechar este espacio para mandarle besos y abrazos a toda mi familia y a todos mis amigos. Gracias de corazón por ser mi familia. Gracias por haberme tocado como familia. Le doy las gracias a Dios por ustedes. Y gracias a ustedes por haberse conectado con mi historia. Esto es lo que hay. La historia contada, la historia de Mario Alberto contada por Mario Alberto. Y yo sé que en donde estés sentado en tu casa o en cualquier lugar vas a recibir este abrazo que te mando de corazón a corazón. Que Dios te bendiga, brother. Sociedad. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina